Mírame, mira, ya es de noche, una palabra que no se olvida Mírame, niña, ya es de noche, una sonrisa, acércate más El cielo se me va, nunca voy a visitar El cielo se me va, nunca voy a visitar Habla mi corazón, despecho esta canción El cielo se me va, nunca voy a visitar Mírame, mira, ya es de noche, una palabra que no se olvida Mírame, mira, ya es de noche, una sonrisa, acércate más El cielo se me va, nunca voy a visitar El cielo se me va, nunca voy a visitar Habla mi corazón, despecho esta canción El cielo se me va, nunca voy a visitar El cielo se me va, nunca voy a visitar